Elegir un proveedor para la atención de salud de su hijo es una decisión importante. Usted quiere asegurarse de tener opciones. Community Care Plan cuenta con una amplia red pediátrica que le proporciona fácil acceso a médicos y proveedores de calidad. También tendrá acceso a nuestros representantes de servicio para afiliados que le explicarán los beneficios y le ayudarán a programar esa importante primera cita con un pediatra. Con el respaldo de líderes confiables en salud médica como Broward Health, Memorial Health Care System y los hospitales infantiles Joe DiMaggio y Sala Foundation, podemos ofrecer ese tipo de toque personal que marca la diferencia para nuestros afiliados. Seleccione hoy mismo Community Care Plan. Llame al 1-888-540-KIDS o visite ccphealthykids.org para obtener más información sobre cómo inscribirse.